Bien, por favor, enciendan las cámaras, vamos a empezar y vamos a tomar lista en este momento. Responda presente, por favor. Nashira Abad. Presente. Favela. Presente. Ani. Martín. Martín. Presente. María Elisa. Presente, profesor. Sheila. Ahí, Anani, si está listo. Presente. Listo. Seguimos. A ver, Jeremy, Jeremy Cruz. Melanie Cruz. Presente. Listo. Clave Cruz, presente. Oscar. ¿Quién? ¿Quién es presente? No recupir. Tenía problemas de conexión. Ya, listo. Alison Flores. Presente. David González. Anabela. Presente, profesor. Presente. Listo. Melanie. Presente. Listo, Melanie. Negezquiara. Presente. Presente. Guillermo. Presente. Justin. Justin. Presente, profe. Ya, Anaya. Presente. Listo. Jeremy. Alison Paladina no está, ¿no? Presente, Jeremy. Aladín, es profe. Jaira. Presente. Jaira. Listo, Jaira. Jessy. Abraham. Presente, profesor. Por favor, jóvenes, no activen los micrófonos, se escucha la música que ustedes están escuchando, se la escucha acá clarito. Y bueno, cuando se está en clase es preferible no tener música al lado porque uno se distrae. Gabriela. Presente. Jeremías. Presente. Listo, Naomi. Naomi. Presente, presente. Listo. María de los Ángeles. Merichel. María de los Ángeles. Presente. Se llama presente. Y María de los Ángeles. No está, ¿no? Presente. María auxiliadora. Allá. Presente. Listo. Joaquín. Presente. Yanely. Presente. Liz. Presente. Rosuén. Presente. Marlon. Gabriel. 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 No. A ver, por si acaso. Bueno, solo Gabriel estaría con falta. Bueno, esperemos que ya no hay uno se una. Listo. Por favor, sus cámaras jóvenes, segunda vez, sus cámaras. Eso, manténgalas así, manténgalas encendidas. Ustedes ya lo saben. No tengo por qué repetirlo. Liz, su cámara. Martín, Anabela. No tengo cámara. ¿Le comunicó a la tutora? Sí, ya desde que empecé con el problema. Ah, ya, ok. Martín, su cámara. Anabela, su cámara. Martín. Listo, por favor, manténgalas así, encendida. Manténgalas así, encendida. Bueno, jóvenes, pues vamos a ver un tema nuevo el día de hoy. Ojalá nos rinda el tiempo. Vamos a tratar de que sí. Porque ya quiero comenzar a hacer, o mejor no comenzar, sino continuar con la redacción ya, pero en el estilo de las normas APA. Bueno, el día de hoy vamos a ver este tema relacionado con la verdad, la bondad, la belleza y sus aplicaciones en la ciencia. ¿Qué relación existe entre la verdad y la belleza, entre la bondad y la ciencia, perdón, y entre la belleza y la ciencia? Es un tema interesante. Vamos a ver algunas cosas. Bueno, aquí tenemos estas interrogantes. Voy a pedir la participación de algunos estudiantes que todavía no tienen su puntaje en participación. Vamos a ver. Ok, vamos a ver. Nashira. Nashira, la primera pregunta para usted. ¿Le gusta la verdad y por qué? A ver, Nashira, ¿qué nos puede decir? Sí. Sí le gusta la verdad. ¿Por qué? O sea, uno tiene que ser sincero. ¿Qué pasa cuando no se dice la verdad? ¿Usted estaría al lado de alguien que físicamente a lo mejor es muy bello o muy bella, muy guapa o muy guapo, pero que es mentiroso, mentirosa, que es hipócrita? ¿Nashira? ¿Está apagado su micrófono, Nashira? ¿Puede repetir otra vez, profe? Sí, usted estaría al lado de alguien que puede ser muy guapo o muy guapa, pero que no es sincero, que le es hipócrita, que es mentiroso? ¿O huiría más bien de este tipo de persona? ¿Está apagado su micrófono, Nashira? O sea, yo no sería amiga o amiga, o sea, amiga de esa persona. Ajá. O sea, porque uno tiene que ser sincero, pues si son amigos y decir la verdad y todo. ¿Verdad que en ese sentido, pues, esta primera característica de la verdad es indispensable para forjar relaciones perdurables y relaciones positivas, sea de amistad, sea de noviazgo, sea de matrimonio, o hablemos de otro tipo de relaciones, las relaciones laborales, el compañerismo mutuo que debe haber como mínimo dentro de un salón de clases. Si es que no existe este criterio de verdad, pues va a ser muy difícil, ¿no? Entonces, pues es necesaria la verdad. Muy bien, gracias, Nashira, por su participación. A ver, vamos con Nani. La segunda pregunta, ¿le gusta a usted la bondad y por qué? Nani a la una, Nani a las dos, Nani a las tres. La misma pregunta para Martín. ¿Le gusta la bondad y por qué, Martín? Porque es mejor ser humilde que ser. ¿Cómo define usted la bondad, Martín? ¿Qué es para usted la bondad? ¿Quién es una persona bondadosa? Lo que, según, es un criterio personal, Martín, no es una definición científico-filosófica. O sea, ¿puede usted elaborarla, esa definición, según lo que usted considere? O sea, ser buena, bondadosa. Eso, tiene que ver con ser bueno, con hacer el bien, ¿sí? Entonces, ¿y por qué le gusta a usted esta característica? Sea en las personas, en las cosas, en las instituciones. ¿Por qué le gusta esta característica? De la bondad. Porque todos queremos lo bueno, para nosotros. Exacto, bien, Martín. El apetito natural, el apetito, ojo, miren, que hablo del apetito, como esa necesidad, como ese deseo natural del ser humano, es buscar lo bueno. Y donde encuentra algo bueno, el ser humano dice, pues, de aquí soy, esto es lo mío, a mí me gusta que esta institución, que esta persona sea bondadosa, sea buena. Muy bien, gracias, Martín. Y seguimos con María Elisa. La tercera pregunta, ¿le gusta la belleza a usted y por qué? Pero, pero, ¿qué tipo de belleza? En general, puede ser la belleza de las flores, de los paisajes, de las personas, la belleza física, la belleza espiritual, la belleza psicológica. ¿Cuál de todas estas bellezas le gusta, o le gusta a todas? Yo creo que todas. Ajá, ¿y por qué? ¿Por qué es que le gusta la belleza? En todo lo que usted ve, le gustaría que sea la belleza. Porque a mí se me hace bonito. ¿Le resulta atractivo? Ajá, bonito, atractivo. Correcto, muy bien. El ser humano ahí se encuentra feliz, se encuentra lleno de satisfacción y plenitud. Bueno, gracias, María Elisa. Estas tres características jóvenes tienen, o estas tres virtudes, según la filosofía antiguas, estas son las virtudes clásicas. Para los filósofos como Platón, por ejemplo, Aristóteles incluso, las verdaderas virtudes que un ser humano debería tener, buscar y cultivar son estas. La verdad, la bondad y la belleza. ¿Sí? Sin embargo, pues últimamente se han desprestigiado bastante. Pero bueno, vamos a intentar definirlos. A ver, todos, por favor, a ver, vamos a hacer el siguiente trabajo de consulta. Desde Nashira Abad hasta David González, busquen el concepto de verdad. Desde Anabela hasta Jessy Rodríguez, busquen el concepto de bondad. ¿Sí? Y el tercer grupo, desde Abraham Román hasta Gabriel Iagual, busquen el concepto de belleza. ¿Sí? El primer grupo busque la verdad, que es la verdad. El segundo grupo, que es la bondad. Y el tercer grupo, que es la belleza. Y vamos a tratar. Yo voy a hablar de bondad, profe. A ver, dígame, ¿quién quiere participar? Jordán Ramírez. A ver, diga, Zaire. Ya. Bondad es la cualidad de bueno. Se identifica con la característica propia de las buenas personas. Es también la inclinación o tendencia natural a hacer el bien. Bondad se aplica al carácter de una persona, un objeto o una acción para indicar que es buena. Se identifica con la palabra dulzura. Por ejemplo, ayudó al anciano a levantarse con bondad. Muy bien. ¿Se aplica solo a las personas, Zaire? Sí, sí, sí. Decía que se aplica al carácter de una persona, un objeto o una acción para indicar que es buena. Excelente. ¿Se aplica a personas o tipo a funciones? Muy bien. Gracias, Zaire. A ver, Favela. Tenía usted el de la verdad. Yo la verdad. La verdad es la correspondencia entre lo que pensamos o sabemos con la realidad. La palabra como tal proviene del latín veritas, veritatis. Veritas. En este sentido, la verdad supone la concordancia entre aquello que afirmamos con lo que se sabe, se siente o se piensa. Repite esta última parte. ¿Viene del latín veritas? ¿Qué más? En este sentido, la verdad supone la concordancia entre aquello que afirmamos con lo que se sabe, se siente o se piensa. Ah, ya. Entre lo que afirmamos con lo que se sabe. Yo, profesor, leo verdad. A ver, listo. A ver, este, Melanie, ya, a Merichel, ya le doy la palabra. Melanie Cruz, ¿tiene alguna otra definición de verdad distinta a la que dio Favela? Sí. A ver, diga, Melanie Cruz. La verdad es lo que hace que se confirme una afirmación en los hechos. O la realidad de que, o la realidad de la que dicha afirmación habla. La verdad abarca también la honestidad, la buena fe y la sinceridad. Los conocimientos son las cosas que se afirman como realidad. Y un ejemplo de verdad, el frío es ausencia del calor. Muy bien, ese es un ejemplo de verdad. Nadie puede negar eso, ¿no? El frío es ausencia del calor, como la oscuridad es ausencia de luz. Muy bien, gracias, Melanie. A ver, Merichel. Yo leo belleza. La belleza está asociada a la hermosura. Se trata de una apreciación subjetiva. Ya. Lo que es bello para una persona puede no serlo para otra. Ya, claro, por eso es subjetiva, ¿ya? Sin embargo, se conocen como canon de belleza a ciertas características que la sociedad en general considera como atractivas, deseables y bonitas. Ah, ya, miren, interesante. La concepción de belleza puede variar entre distintas culturas y cambiar con los años. La belleza produce un placer que proviene de las manifestaciones sensoriales y que puede sentirse por la vista. Produce placer mediante la vista, ¿ya? Profe, yo tengo otro significado de bondad. Ya, un ratito para concluir. Ya le doy la palabra a Naya. Anabella también quería aportar algo sobre belleza. O sobre bondad, ¿era Anabella? Sobre bondad. Yo era sobre belleza. A ver, este, Anabella, luego, ¿quién me pidió la palabra? Dígame el nombre. Ya, vamos, este, Anabella, Liz y luego a Naya. A ver, este, Anabella. La autora se caracteriza por la compasión que siente en un momento dado. Muy bien. ¿Le puede poner? Sí. Las personas por sus semejantes y también por los animales. Actuando siempre en beneficio de ellos sin ningún tipo de interés personal. Simplemente el hecho de hacer sentir el prójimo seguro, feliz y querido. Muy bien. Podríamos decir, se caracteriza por una compasión universal. Qué bonito cuando una persona tiene esa empatía. No solamente por seres humanos, sino que si un animalito está sufriendo, pues lo ayuda. Si está en sus posibilidades, lo recoge, etcétera. ¿Alguna vez conocí a una persona así, jóvenes, con ese nivel de bondad que realmente a mí me admiraba y yo lo felicitaba? Le decía, qué bien, porque tú eres una luz en medio de este pantano de humanidad. Este joven amigo, si pasaba por la calle y veía un animalito, un gato, un perrito, un animalito que había sido atropellado, por ejemplo. Y me acuerdo claramente, porque yo lo vi hacer eso. Él incluso, so pena de que el animalito a lo mejor como estaba herido, tenía dolor, le muerda, ¿no? Porque el animalito está en ese momento confundido por el dolor. Acababa de ser atropellado. Pero él iba, se acercaba, lo recogía el animalito y lo llevaba a... Si él podía curarlo, lo curaba él nomás. O si no, lo llevaba a un veterinario. Y a veces empeñaba incluso sus cosas personales para que alguien le preste algún dinerito, porque el veterinario pues tiene que cobrar sus honorarios también, suturarlo al animalito, le ponía una venda, le ponía, bueno, para que se cure, ¿no? Y él no escatimaba esfuerzo ni dinero, incluso en su pobreza, no era ninguna persona millonaria, pero él no escatimaba esfuerzo incluso en dar esa atención. Realmente era conmovedora esa bondad que él manifestaba y que él tenía. Entonces me parece un ejemplo muy bonito. A ver, luego dijimos Liz y luego Naya. Liz. Ya, la belleza. Lo bello es algo que tiene alguna peculiaridad que llama nuestra atención. Ese algo puede ser armonía, que posee un cierto equilibrio, o un aspecto llamativo o cualquier otro elemento. La belleza está relacionada con las expresiones artísticas. Hay belleza en las composiciones musicales, en una imagen, palabras o una construcción. La belleza hace referencia a todo aquello que nos resulta atractivo o sugerente, que despierta en nosotros una emoción intensa. Nuestros sentidos perciben formas, colores o sensaciones que de alguna manera lo consideramos como bellas. Qué interesante, excelente Liz. Dice que nos llama la atención, y Liz menciona esta parte de que la belleza es eso, la belleza es armonía. ¿Cómo se puede decir, profesor, cómo se distingue un árbol bonito de un feo? Pues bueno, filosóficamente hablando, el árbol bonito va a tener armonía. Es decir, todas sus partes van a estar bien proporcionadas, los colores van a ser los más resaltantes y atractivos. Esas son características objetivas, si se puede decir de esa manera, de la belleza en el sentido filosófico. La belleza es armonía. Alguien puede decir, no, profesor, pero todos los árboles son bonitos porque todos nos dan oxígeno y purifican el ambiente. Pues bueno, en ese sentido, más preciso sería decir todos los árboles son buenos. ¿Por qué? Porque todos producen algo bueno a la humanidad, nos dan oxígeno, purifican el ambiente. Pero en el sentido filosófico, la belleza es la armonía. Es decir, la distribución perfecta en el tamaño exacto de cada una de sus partes. Es decir, hablemos de paisajes, hablemos de árboles, hablemos de personas, hablemos de lo que sea. En el sentido filosófico, la belleza es armonía. Y se relaciona con el arte, claro que sí, en el arte es donde se cultiva sobre todo esta parte estética, esta parte de la armonía, de la belleza. Se relaciona con el arte y despierta emociones intensas. Se despierta emociones muy intensas. Sin embargo, hoy en día habría que cuestionarnos, jóvenes, si se sigue cultivando la belleza en todos los artes. Porque hoy en día, ¿qué les parece, por ejemplo? A ver, le pregunto a Liz, que nos acaba de mencionar esta parte artística. ¿Cuál es su criterio respecto a que le dieron un premio mundial internacional a este cantante colombiano, creo que es? Corríjame si me equivoco, ¿escucharon ustedes esta noticia? Este premio que le dieron me parece que fue a Maluma. A ver, ¿quién ha escuchado esta noticia? No, profe, no la he escuchado. Búsquenla, búsquenla, porque recién en esta semana, nomás fue ahora en el mes de agosto, que se dio un premio internacional y muy famoso ese premio, muy importante ese premio. Pero a uno de estos cantantes, que en realidad en sus letras de reggaetón y este tipo de música, pues no expresa realmente cosas muy bellas que le damos. Y sin embargo le dieron un premio mundial internacional. Entonces la pregunta y el cuestionamiento que mucha gente se hacía es, ¿a este nivel de ética, a este nivel de filosofía y de análisis y de pensamiento está llegando a la humanidad? ¿O por qué será que le dieron ese premio a esta persona? Porque es un premio musical. Y se supone que en el premio musical se analiza la melodía, se analiza la letra, se analiza la influencia que tiene su música sobre las personas, si es positiva, si es negativa. Y bueno, había muchos cuestionamientos sobre esta parte, ya que muchos no estaban de acuerdo en que se lo haya premiado a este cantante, ya que sus letras son demasiado sucias por utilizar algún adjetivo para calificar. Sin embargo, miren lo que se da, sucede. A ver, Naya, ¿qué tenía que aportar usted en esta parte de la bondad? Ya, el mal representa precisamente todo lo contrario a la bondad. Estas acciones se caracterizan por el egoísmo, el odio, la mentira o la intolerancia. A ver, representa lo contrario a la maldad, dijo, ¿no? No, 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 el mal representa todo lo contrario a la bondad. Ah, ya. El mal representa... Es caracterizada por el egoísmo, el odio, la mentira o la intolerancia. Ah, interesante. ¿Cuáles son las características de la maldad? Egoísmo. El odio, la mentira y la intolerancia. Y la intolerancia. Listo. Y aquí quiero aportar algo, jóvenes, porque realmente no puedo dejar de indignarme y también de manifestar lo que pienso ante esta situación. Profe, disculpe que me interrumpa. Sí. Este sí que puso el mal representa lo contrario a la maldad, tiene la bondad. Ah, sí, tiene razón. El mal representa lo contrario a la bondad. Es verdad. Bien, entonces, jóvenes, les quería decir, no puedo dejar de expresar la indignación ante lo que uno se entera y ve en las noticias, lo que está pasando. A ver, ¿qué sucedió el año pasado, en el mes de octubre, en el Ecuador, por lo cual no pudimos ir a clases casi una semana? ¿Qué sucedió? A ver, ¿quién se acuerda? El paro nacional. El paro. ¿Y ese paro fue pacífico? ¿Fue todo bonito para abrazarse como hermano? ¿O cómo fue ese paro nacional? Violento. Pues fue muy violento y tuvo mucha represión. El pueblo humilde que salió a las calles a reclamar en contra de las políticas. Fondo monetarista. Desde hace dos años yo les he venido diciendo, jóvenes, que desde que el Ecuador, con Lenin Moreno, aceptó al Fondo Monetario Internacional, el país se iba a ir abismo abajo y hasta el día de hoy no tocamos fondo. Ustedes me van a decir, o sea, ¿qué profesor? ¿Qué vienen? Cosas peores todavía. Pues sí, jóvenes, porque ayer acaban de firmar un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Y acuérdense que el año pasado el pueblo salió a las calles para reclamar justamente porque el Ecuador comenzó a aplicar las leyes que le impone el Fondo Monetario Internacional. Yo desde hace años que yo les vengo informando sobre esta situación y enseñando cuál es la doctrina fondo monetarista. ¿Qué implica? ¿Qué cosa? Reducción del tamaño del Estado. ¿Qué significa eso? Que el Estado va a invertir menos en menos empleos. Y por tanto, los que tienen ya empleo los vota la calle. A ver, revisen las noticias. ¿Cuánta gente ha votado este gobierno neoliberal de Lenin Moreno durante estos años? En medio de la pandemia, ¿cuánta gente dejó sin trabajo? En medio de la pandemia, ¿cuánta gente le redujo, le bajó el sueldo? Y a los que siguen trabajando, pregúntele si ya les pagó el sueldo del mes de julio o el mes de junio. Pregúntele si a esos enfermeros, a esos doctores que en la pandemia arriesgaron su vida para salvar gente, si ya les han pagado. A muchos de ellos hasta el día de hoy no les pagan. Maestros que siguen sin recibir su sueldo. Todas estas son leyes y políticas fondo monetaristas, joven. Pero el año pasado la gota que colmó el vaso fue el hecho de que el gobierno anunció que iba a eliminar los subsidios de los combustibles, con lo cual iban a subir los precios. Finalmente, es triste decirlo, pero el gobierno se salió con la suya. Porque este año ya el gobierno incrementó ese paquetazo, pero de otra manera. Lo llamó internacionalización de los precios de los combustibles. Que viene a ser lo mismo, pero dicho de otra manera. Pero el pueblo este año no se le va a protestar. No, porque estaba como telón de fondo la cuarentena. Entonces, miren, jóvenes, cómo se han venido dando todas estas cosas. Pero la indignación, jóvenes, es de que el año pasado, como ustedes bien lo dijeron, las protestas fueron muy violentas. Y la represión que recibió el pueblo no fue, jóvenes, que los policías salieron a repartir chocolates y bombones a los que protestaban en las calles. Los policías y militares, por orden de las autoridades que a ellos los mandan, los cuales son el ministro, la ministra del Interior, ustedes saben, María Paula Romo, y el ministro de Defensa, Osvaldo Jarrín. Por orden de ellos, de estos ministros, salieron a la calle a disparar al pueblo. Sin importarle la vida de muchos ecuatorianos que perdieron su vida reclamando justamente porque estas leyes y políticas neoliberales afectan directamente al pueblo ecuatoriano de una forma mortal. Entonces, jóvenes, en esa ocasión, el año pasado, muchas personas en el Ecuador perdieron la vista, el ojo. ¿Sabe por qué? Porque los policías disparaban a quemarropa al rostro de los manifestantes. No sé si ustedes se acuerdan de esas noticias donde se veía que algunos manifestantes salían a protestar y les arrancaban un ojo del balazo o con la bomba lacrimógena. ¿Sí vieron eso o no? ¿Se acuerdan de esa parte o no? Sí, a los estudiantes que estaban dando refugios en las universidades. Exacto, incluso a los estudiantes. Ella, por ejemplo, esta señorita es una de las víctimas de la violencia con la cual la policía reprimió a los manifestantes bajo las órdenes de María Paula Romo. Y esto, solo esto, jóvenes, ya tiene que causarnos una indignación total por ver cómo puede ser que una autoridad dé la orden a los policías que usen la fuerza contra su propio pueblo y que la usen sin control incluso. Solo eso ya tiene que indignarme. Pero esta semana, jóvenes, resulta que en una de las revistas, no recuerdo el nombre de esta revista, aparece la ministra del interior, la que ordenó dispararles a esta gente a la cara, aparece vistiendo la siguiente camiseta. Observe la camiseta que luce la ministra en esta revista. ¿Qué le parece a usted cómo no indignarse, si se viste una camiseta así, cuando el año pasado, bajo la orden de la ministra, sucedieron estas cosas y que la gente que perdió la vista? O sea, prácticamente, es como tomarlo a burla, prácticamente, el dolor del pueblo, el dolor de la sociedad. Y estos son los tipos de gobiernos que actualmente están dirigiendo los destinos del país. Y esto, bueno, fue una situación que se hizo tendencia en muchas redes sociales y muchos lo reclamaron y muchos se indignaron y manifestaron y dijeron, bueno, ¿cómo es posible? Ni siquiera respeta el dolor de la gente que perdió la vista en el paro. Y bueno, lo cual, este año lo vimos y nos dimos cuenta que realmente a este tipo de gobernantes les interesa muy, pero muy poco el dolor del pueblo. Por esa razón, jóvenes, no les importó nada, que incluso cuando ya se sabía que había comenzado una pandemia en China a inicios de este año, en los primeros días de febrero, más o menos, igual el gobierno, ¿qué fue lo que hizo? Siguió despidiendo médicos, siguió votando a la calle enfermeras, siguió dejando sin presupuesto a los hospitales, lo cual implica menos salas de cuidados intensivos, menos oxígeno para las salas de cuidados intensivos, menos insumos médicos, menos mascarillas, menos guantes, menos mandiles para que trabajen los médicos, menos traje de bioseguridad, etc. Porque esa era la orden del Fondo Monetario Internacional, sabiendo que ya se venía la pandemia. Es por eso, jóvenes, que cuando llega la pandemia al Ecuador, sobre todo la ciudad de Guayaquil, tristemente recordada en esos tiempos, que vivió realmente un holocausto. Una cosa que parecía sacado de películas de terror, cómo moría la gente. Y mientras los pocos recursos que habían en los hospitales eran negociados para hacer realmente negocios corruptos por muchos de estos administradores de hospitales públicos. A ese punto, jóvenes, hemos llegado lamentablemente en la política ecuatoriana. Entonces, la cuestión es justamente aquí lo que decía la última parte de Nayo. El mal representa lo contrario a la bondad, caracterizada por el mal, ¿no? La maldad se caracteriza por el egoísmo, el odio, la mentira y la intolerancia. Características todas ellas que hemos visto lamentablemente y que continuamos viendo aquí en el país. Esta semana la llamaron a juicio con 123 votos de los asambleístas del Ecuador. La llamaron a juicio, ya creo, por tercera o cuarta vez a la ministra Romo. ¿Y sabe lo que hizo el señor presidente Lenín Moreno? Él se puso delante a defenderla y dijo, no, a ella no le meten a juicio por nada. Yo la respaldo, dice. Exacto. Y que yo la respaldo, que esto, que lo otro. Es una cosa pero nefasta, terrible, jóvenes. Las redes de corrupción en este gobierno han tocado a la cúpula más alta. Desde la cabeza principal del gobierno es una red que hasta ahora no se conoce a fondo todos los alcances que tiene. Pero han salido de la luz un montón de cosas. Sin embargo, siguen ahí. Por eso yo les pregunto, jóvenes, o sea, la bondad, el sentido de la bondad desde el punto de vista filosófico, que se caracteriza por un sentido de compasión universal, lo dijeron ustedes, que se caracteriza por una identificación con la dulzura. Entonces, o sea, ¿dónde quedó esta característica? ¿Dónde quedó esta virtud en la sociedad ecuatoriana? Y sobre todo, no tanto en la sociedad ecuatoriana en general, sino en la clase que nos gobierna. ¿Dónde quedó la verdad? ¿Dónde quedó la bondad? ¿Dónde quedó la belleza de estas autoridades en medio de todo eso? Pues simplemente parece que hicieron, agarraron todas estas virtudes y las tiraron al tacho de la basura. Es triste, jóvenes, y lo que se viene, como digo, para los próximos años, si es que gana, en el próximo año hay elecciones presidenciales. Ustedes ya van a dar su voto, jóvenes, ¿verdad? Porque a partir de los 16 años ya es facultativo el voto. A partir de los 18 es normativo, es obligatorio. Analicen muy bien a quienes van a dar el voto, jóvenes. Esta semana que pasó, estos días, veía que por ahí se unieron dos partidos políticos que han sido la mano derecha y la mano izquierda de Lenín Moreno. Se unieron y formaron un solo partido para hacer fuerza en contra de los partidos progresistas y de izquierda, ¿no? Que también están intentando llegar a la presidencia para tratar de revertir para tratar de corregir y de enmendar lo que ha hecho este gobierno que está en sus meses finales de administración. Entonces, estos dos partidos políticos se unen y hacen ahora un solo partido con un solo candidato. ¿Quién es este señor candidato en nombre de estos dos partidos? El señor Guillermo Lazo, causante del periodo bancario del 99, ministro de Economía de Yamil Maguad cuando quebró el país, cuando se eliminó la moneda del sucre, causante de casi dos millones de personas ecuatorianas que emigraron al exterior porque aquí ya no había ni esperanzas de nada en el país, y que en estos tres años han sido la mano derecha de Lenín Moreno, el señor Lazo y el señor Neboz. Los dos se unen y ahora buscan la presidencia para en los próximos años seguir con lo mismo que nos han dado durante estos tres años de que han gobernado ellos junto con el señor Moreno. A ese punto de gravedad llega la política del país. Vamos a ver qué sucede. Bueno, jóvenes, para continuar con el tema, vamos a reunirnos nuevamente con el mismo link, ya que estamos cerca de terminar el tiempo en su... ¿Sí? Nos unimos ahora mismo.